Música Hola amigos del canal Random Lo habéis pedido por activa y por pasiva Así que aquí os traemos una película donde sale el mejor actor del mundo El gran Samuel L. Jackson Hablamos de... Kong, la isla calavera Dentro vídeo Año 1944 Estamos en algún lugar del Pacífico Sur Y vemos que el tripulante del avión estrellado aterriza en paracaídas No sé por qué, pero la escena del comienzo me recuerda mucho al inicio del ejército de las tinieblas Música También aterriza un japonés al que le dan la bienvenida con varios disparos Y ojo a este casquillo digital Que canta muchísimo Además en esta escena aparece algo en la arena que no sabemos qué es Pero que antes no estaba Tras una carrera a través de la jungla El piloto llega hasta un precipicio y se dispone a enfrentarse al japonés Antes vimos que llevaba una especie de chaleco salvavidas que ya no tiene Durante la lucha vemos que el piloto cae y se queda a boca abajo Pero al cambio de plano está a boca arriba ¡Decídete muchacho! ¡Qué postura te gusta más! Saltamos a 1973 A un escenario totalmente distinto En el que Bill se reúne con el senador para hablarle de una isla con una fauna un tanto especial El senador sale del despacho en camisa y para sentarse dentro se pone chaqueta ¡Qué costumbre tan extraña! El senador no les hace mucho caso y se va de allí Mientras Bill y su compañero le persiguen por los pasillos En la mayoría de películas cuando metes a muchos extras hay errores Tomemos como ejemplo a la mujer de rojo que se cruza con ellos Pero sigue la escena y ha desaparecido Pero al igual que con ella pasa con más extras Mirad a este que pasa junto al senador que luego está detrás de Houston Y la mujer de rojo que vuelve a aparecer Nos trasladamos ahora a Vietnam en la base aérea de Da Nang Donde por fin vemos al gran Samuel L. Jackson Todos en pie por favor Presentad vuestros respetos al gran Samuel L. Jackson ¡Madre mía! ¡Pobrecito! En un minuto que lleva en pantalla y encontramos otro error Un objeto que cambia de lugar de un plano a otro ¡Mala suerte Samuel! Bill intenta formar un equipo y ya que tiene a Samuel L. Jackson Ahora le toca ir a Saigon a por Loki Loki estaba jugando al billar Pero el del bigote tiene mal perder y se lleva un golpe en el hombro Aunque finge que se lo han dado en la cara ¡Es el Neymar de Saigon! La siguiente que se incorpora al equipo es Mason La fotógrafa de la expedición Vuelve a salir Samuel L. Jackson y hay otro error Mason lleva el pelo sobre la espalda Pero mientras abra con el gran Samuel Lo tiene en uno de sus hombros Y cuando se va, otra vez sobre la espalda ¡Presumida! Los helicópteros están preparados y despegan desde la cubierta Para dirigirse a la isla calavera Vemos que hay 5 helicópteros ¡Pero de repente hay más de 10! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es el milagro de la multiplicación de los helicópteros! ¡Pero cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Tras atravesar una tormenta a priori muy peligrosa Todos están perfectamente Y Mason comienza a hacer fotos del bello paisaje Mientras la chica está tomando fotos felizmente Vemos que tiene detrás de ella a un soldado armado Pero el tipo este debe hacerse invisible Porque en ocasiones desaparece Los helicópteros comienzan a bombardear la isla Con explosivos sísmicos Y descubren que el lecho de roca parece hueco Pero, 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 a ver A ver, pero ¿Cómo podéis tirar tan tranquilos explosivos en plena jungla? ¿No veis que podéis provocar un incendio? ¿No veis que estáis matando todos los animales que hay? ¿A qué tipo de ser humano se le ha ocurrido esto? ¿A Michael Bay? ¡Hostia! A la media hora vemos a Kong que está cabreado Porque le están destruyendo su isla Así que empieza a repartir unas cuantas hostias Vemos este plano muy bonito de Kong con un atardecer Pero luego podemos comprobar que no está atardeciendo La verdad es que durante la escena Hay unos cambios de iluminación brutales También vemos que han reciclado un plano De la escena del momento en el que atravesaban la tormenta Loki, la fotógrafa y varios supervivientes más Se dirigen hacia el norte Para mandar una señal al barco y que vayan a rescatarlos Y ojo a esto Porque el helicóptero que está detrás de Mason Parece distinto al del anterior plano Así que vamos con la... Cadena de errores El cristal está lleno de sangre Pues ahora no la tiene El helicóptero tiene una especie de mancha que parece un vómito Pues alguien debe haberlo limpiado Junto a la mancha había una especie de liana Pero ahora ya no está ahí, se la llevó Tarzán La puerta tiene una especie de marco de goma Pues ahora tampoco vemos el marco Estoy seguro de que vosotros seréis capaces de encontrar más diferencias Así que... ¡Música de Tetris, por favor! ¿Habéis encontrado algo divertido? Ponedlo en los comentarios Pero ahora, no esperéis a terminar el vídeo Y por favor, no pongáis primer comentario, ¿vale? A través de la radio, otros supervivientes como Chapman y Samuel L. Jackson Consigue comunicarse y su intención sigue siendo matar a Kong Yo sé que Samuel L. Jackson impone mucho y todas esas cosas Pero ¿por qué no lo mató el mono gigante? ¿Acaso quería reclutarlo para la iniciativa de los Vengadores y se fue corriendo? Cole abre una lata y se pone a comer tranquilamente Mientras tanto, aparece Samuel que se reúne con otro grupo de supervivientes Fijaos en el casco de Cole que está dentro de una bolsa Pero luego está fuera de ella Y en otra posición Parece que en esta jungla también debe de haber gremlins que lo mueven todo Samuel habla ahora con Randa Al que interroga con una pistola Ya que sospecha que sabía lo del monstruo en la isla ¿Me lo parece a mí o la pistola que sale en este plano es diferente a la que sale en el siguiente? Hoy el vídeo vale comentar cosas Dejadnos ahora en los comentarios si pensáis que es la misma o que es otra pistola Brooks le cuenta a James y compañía que Randa lo trajo para demostrar la teoría De que hay una parte hueca en la tierra donde viven criaturas ancestrales Mientras cuenta esta teoría, pasan por el mismo sitio dos veces Mirad si no me creéis Samuel avanza por la isla con los supervivientes que tiene a su cargo Pero aparece una araña gigante que los ataca Para acabar con ella se les ocurre cortarle las patas Que tienen que ser patas random Porque algunas al darle el machetazo sangran Pero otras tienen agua dentro Chapman está refrescándose en el agua Pero se esconde tras una roca cuando aparece Kong por allí Al soldado el agua le llegaba por las rodillas Pero vemos que a Kong también le llega por las rodillas ¿Ha encogido o qué pasa? ¿Y cómo había un pulpo gigante escondido en tan poca profundidad? James y compañía se encuentran con el aviador que vimos al principio de la película Y les cuenta que Kong mantiene a raya a unos monstruos que les llama bichos calavera Mientras tanto en otro lado Samuel L. Jackson y compañía Siguen empeñados en matar a Kong Pero quizás deberían empeñarse en colocarse bien en las escenas Donde vemos que los soldados pasan de estar separados a estar juntos Mason se encuentra un animal que no puede moverse porque tiene un helicóptero encima Y la chica intenta moverlo ¡Quiere mover el helicóptero! Y se esfuerza tanto que ni siente ni oye llegar a King Kong ¿No debería al menos temblar un poco el suelo cuando camina? El aviador quiere ayudar a James y compañía que lleguen al punto de encuentro para ser evacuados Pero para ello necesitan arreglar un intento de barco Por un motivo que no me queda muy claro Hank se afeita bajo la mirada de este bigotudo Pero Loki debió hacer alguna brujería porque el bigotudo ya no está Tras un paseo en eso que parece un barco Encuentran al resto de soldados Y todos juntos se dirigen a buscar a Chapman El cual está muerto ¡Qué casualidad que se encuentren al monstruo! Que se comió a Chapman y que omite su cabeza y su placa Justo donde están ellos ¡Y venga! ¡Vamos a fliparnos! Tenemos a Loki con una máscara de gas y una katana matando monstruos CGI A pesar de que ha muerto Chapman Samuel L. Jackson ha perdido la cabeza Y busca el helicóptero del que cayó porque está repleto de armas Los civiles guiados por Loki intentan regresar al barco Pero parece que se ha perdido Pero a ver Loki, alma de cántaro ¿No se supone que eras un gran explorador? ¿No sería más fácil volver por el camino que vinisteis? En fin, que Loki decide irse al punto más alto para buscar el río Y se topan con King Kong Así que la chica agarra la mano de James Pero ahora ya no la tiene agarrada ¡Hasta Kong se ha dado cuenta del error! Samuel L. Jackson le tiende una trampa a Kong Y está a punto de matarlo Pero lo que consigue en realidad es perder su vida Y que se despierte el calavera grande Pues como pasa en todas las películas El calvo es el malo Pero ahora vamos a detenernos a ver la muerte más absurda de la película Cole va hacia el bicho calavera con la idea de que se lo coma Y estallen las granadas en la boca del monstruo Pero le da un coletazo y sale volando Esta muerte es casi tan absurda como la del padre de Superman Llegamos a la batalla final Entre Kong y el monstruo calavera Y vemos que Kong sabe dar codazos Sabe quitarle las ramas a un árbol para usarlo como bate de béisbol Lanza un ancla También usa el ancla para hacer un Y es capaz de salvar a la chica Pero cometiendo un error Ya que cuando la agarra Vemos que su posición dentro de la mano ha cambiado Y nos lo muestran a lo grande Pero bueno Otra vez la chica en diferente posición Realismo Al final van a buscarlos al punto de reunión Y escapan de la isla Fin Hola soy Samuel L. Jackson Soy Samuel L. Jackson Farjante A que me vas a preguntar por la iniciativa a los vengadores Que pringao Y hoy Loki te he engañao ¿Qué te pasa Rick? Que no me llegan las notificaciones del canal random ¿A dónde le tengo que dar? ¡Car! ¡Papá! Dale a la campanita Y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones ¡Oh Carl! Ahora sí me van a avisar Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y si no conocías el canal Suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Chaurorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo ¡Suscríbete!